Ya, chicos, a ver, siguiente propiedad que vamos a trabajar también, ¿ya? Si tú tienes un triángulo, ¿está bien? Publicas el punto I, ¿qué es el I? Ya, te explico el I. Si tú tienes un triángulo, chicos, cualquiera, y en ese triángulo tú vas a tomar una biciclista, o sea, coge, estos dos son iguales, ya, esto es la biciclista. Otra biciclista, beta, beta. Otra biciclista, z, no, alfa, alfa. O sea, el cruce de las tres biciclises, ese cruce, biciclises, a ese puntito de cruce lo llaman I. ¿Qué es el I? Se llama incentro. ¿Está bien? Incentro. ¿Ya? Incentro, se llama. O sea, coge, este punto en el cual se cruzan todos desconocidos I. Cuando aquí te dicen que estás trabajando con un incentro, quiere decir que esta línea que está pasando por el I, en realidad es una biciclista. O sea, acá está el I, acá también está el I. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir el I. Ese I te indica eso. ¿Ya? Ahora, mira, 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 lo que vamos a hacer, mira. Este I, el I, el I, el I, el I, va a generar una abertura de este tipo de I. Lo borro, lo borro. Arriba, coloco X. Y en la parte de abajo, coloco el X. Hay una relación entre esas partes que se están generando. ¿Cómo es eso, profe? De mi centro para arriba, X. De mi centro para abajo, Y. Hay una relación entre ellos y dos. ¿Cómo se hace eso? Ah, profe. De mi centro para arriba, se trabaja todo con lo que está arriba. O sea, en el triángulo, ¿quién que está arriba? En el triángulo, lo que está arriba es un consocio, ¿no? Ah, entonces, coloco ahí en la parte. Ahí es un consocio. Y abajo, profe. Abajo va solamente lo que está Y. Y en el triángulo, abajo, ¿quién va? X. Repito. Del centro para arriba, trabaja todo con los elementos que están arriba. X, o sea, A más D, que están en el triángulo. Y abajo D, como de abajo D. Esa es la propiedad del centro. Profe, resuelve los problemas, claro. Número C. Número C. Dice así. ¿Te da tu triángulo en el número 6? Mira. En el número 6 se está dando tu triángulo de esta manera. ¿Ya? Ahí está tu triángulo. ¿Qué dice tu triángulo? A, B, C, D. A, B, C. Y D para arriba. A. D. Arrastar. D. Ahí está. Así dice. En el centro acá está el I. Ya. Calcula PI. Se están viendo BI, o sea, E. ¿Cuánto vale S? Si BD, BD es 7. Chicos. Todo esto es 7. Eh, deducción. Sí, con la deducción es un palo. Y este pedazo vale 2. Y todo vale 9. ¿Cuánto vale X que está abajo? Aprope. 2 con 7 me da 9. Con el centro va a ser 7. Ya. ¿Cómo consigues a hacer 7? Utilizando el grande y el chiquito. Lo restaciono. 9 menos 2, 7. O, 9 menos 7, 2. Al grande le bota el pedazo que está dentro. Aprope. El grande es 7. El chiquito es X. O sea, este pedazo que va acá, ¿quién sería entonces? 7 menos X. Ya, ya, ya has encontrado eso. El del centro para arriba X y el del centro para más 1, 7 menos T. Acabas de encontrar eso. Listo. Ahora sí, continuamos. ¿Qué más se dice? El perímetro del triángulo ABC, tu perímetro es todo lo que está alrededor. Tu perímetro dice que es, a ver, por lo que vamos, 40. Tu perímetro es 40. Ya, ahí está. Perímetro 40. Ya, ¿qué más? Además, ¿qué es el insecto del triángulo? Ace. Uy, ace, 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 ace. Ace te da como dato, ¿ah? Ace, ¿cuánto es? Ya pude ponerlo 14. Digamos que hace, que todo esto de acá es 14. Dato. Todo lo que acabo de colocar el tato, tato, todo es el tato. Nada más. ¿Qué hacemos? Resolvemos. Proceso, para poder utilizar el insecto, te estás alzando, ¿qué te falta acá? Te falta medio un pocio, ¿no? Como te faltan ahí los dos, colócalo. Este está, este es el D. Me faltan medio dos. Ya, listo. Profe, el perímetro ahora es 40. O sea, ¿qué quiere decir eso? El perímetro es esto, con esto, y con esto tienes que sumar. O sea, A más B, más este 14, eso tiene que darte 40. Esa es la suma, el perímetro. De acá, tú vas a deducir cuánto vale A más B. La cosa te pasa a restar, 26. O sea, A más B vale 26. A más B vale 26. Ya está ahí. ¿Ya está todo, profe? Sí, ya está todo, ¿ves, profe? Ah, sí, aplicamos la propiedad del insecto. Dígame, a ver, tú me dices, Joseph. Joseph, 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 te ayudo con esto. Profe. Lo primero, y luego tú lo colocas. A ver, Joseph, yo voy a colocar arriba del insecto, abajo del insecto, 7 menos 6. ¿Qué es por abajo del insecto, Joseph? A ver. 26. Arriba del insecto, X. Abajo del insecto, 7 menos 6. 26. 26 sobre 14. ¡Qué excelencia! Acá arriba sería A más B. Profe, arriba va A más B. Sí, campeón. Pero como dice Joseph, que yo lo he hecho mentalmente, Profe, A más B vale 20. ¿Para qué? Y abajo, Profe, el que está bajito, como dice Joseph, está todo. Excelente, Joseph, gracias por tu colaboración. Bueno, ya está. Acabó ese problema. Pues que la parte de acá ya es operativa, es fácil. Esto ya es operativa, chicos. A ver, ¿qué hacemos? Simplificamos, ya sea. 14, mitad, mitad, 13, mitad de 14, 7. Esto ya es operativo. El 7 está dividiendo, pasa al otro lado A. Multiplicar. Sería 7X. ¿Está bien? Este 13, este 7 menos X está dividiendo, pasa todo a multiplicar. 13 por 7, a ver, 13 por 7 es 91. Menos X por 13, menos 13, ¿está bien? Es operativa, ¿no? Está restando, pasa a sumar 7X más 13X, 20X. Eso es 91. Lo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 91, 90X más entre 20, como decía, se dan lo de las emplaciones. Obviamente, el profe, le salió una costaza, sí. Porque he cambiado datos en tu libro, obviamente te va a salir más bonito así. Porque está más bacán ahí. Vas a ir a un valor exacto. Listo, el 6. ¿Cuánto te salió el 6? ¿Cuánto te salió el 6? ¿Cuánto? 3, profe. 3. El 3, disculpa. El 6 sale 3, está bien. Excelente. 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 Listo, chicos. Entonces, creo que, creo yo, creo yo, que no hay ningún problema en ese tipo. El día de hoy me he enfocado en resolver esos modelitos, ¿ya? ¿Ya? Tu tarea va relacionada a estos modelitos que acabamos de trabajar. Te voy informando también de pasaditas. Hasta acá tenía nuestra clase del día de hoy. ¿Ya?